VOLVEMOS A LA FERIA LIBRO 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 Stitch y el Samurai, fue atorneado, que tuvo un gran recibimiento acá, Hora de, Miquelinho, Los compas y el fin del multiverso, el manga de Red, Spidey y sus super amigos, el cómic número 3, tenemos mi primera copa del mundo para los más chiquitines fanáticos del fútbol, la tercera, Los héroes, Medicimanía, Los Once, otra historia del fútbol, Aventuras de Mike Darth Vader, ahí ya tenemos una edición, y la editorial Ateneo aparece también, que además de ser una de las más grandes librerías de Latinoamérica y del país, es su propia editorial con tomos tapaduras de Sherlock Holmes, mirá lo que es, una belleza, una belleza total, Granika también tiene sus propios libros en tapaduras, de Arsene Lupin, mirá lo que es, esta edición, esta portada, esto ya ves para el coleccionista puro, para el que quiere tener tapaduras en toda su librería, cumbres borrascosas, a nadie los hablamos mentirosos, su último saludo de Arthur Conan Doyle, tenemos ahí el regreso de Sherlock Holmes, esa portada es mística, papá, Edgar Allan Poe con todas las narraciones extraordinarias, relatos de vampiros, también lo tenemos ahí en tapadura, el hombre invisible, Alice en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, tenemos Anderson, Drácula de Brack, Stoker y el Conde de Montecristo, de Alessandro Dumas, mirá lo que es eso, mirá la cantidad de páginas, los árboles que se cortaron para esa belleza, y nos encontramos con la editorial del fondo también, que tiene libros para llevarte al corazón, dramas, bien novelescos, Mágica Eva, Tercera Oportunidad, Senderos de Odio, 21 vidas, la mujer policromática, tenemos que leer dos copios de Judith Miguel, y a ver qué más, qué más nos encontraremos, la traidora, en busca de Inés, tenemos la cadena de la tempestad y la tempestad, y este fondillo del principito para sacarte una foto, pero también nos encontramos con los clásicos de Hugo Pratt y los escorpiones del incierto, el corazón de las tinieblas, este viene en dos tomos, este de 16K y otro más, este del corso de las tinieblas está bárbaro, el lento andar de la araña de Pepetto, los años de Allende, una novela gráfica basada en su obra, Tierra de Historias, con estas portadasas metalizadas que están buenísimas, una saga completísima para los más chiquitines, que les gusta la fantasía, Charlie Hernández lo tenemos ahí con su propio libro, tenemos a Chris Colfer escribiendo ahí toda esta saga muy copada, y Panini tenía su stand, claro que sí, no encontramos la de Clarín, eso es raro, pero Panini vino en esta ocasión con el de Enrin, con todo lo que encontrás en los kioscos de diario, con todo lo que encontrás en las comiquerías de la ciudad, tenemos ahí los tomos de Yu y O para los que quieren completar la colección, y un Deadpool gigante para que te saquen fotos y con una caja de Banana Fish toda completita, no tiene la oferta inicial, pero está bueno, Hotel de las Ideas vuelve a publicar, vuelve a estar en la feria de libro, con un montón de cómics propios, con ediciones propias muy copadas, que este año estrenaron varios libros, ahí tenemos uno de Alberto Obrecht en tapadura, Carlos Nine, a ver qué más, Crímenes y castigos, El gato del rabino integral volumen 2, tenemos de la sudestada de Juan Sáenz Valente, La cárcel del fin del mundo de Sánchez Kurz, a ver qué más, Roberto Alt, tenemos ahí algo gráfico, Clitoris, más de humor, el hipnotizador, Perfect Heart, con una portada sacopada, más de Clitoris, andá a lavar los platos, una historia de Alejandra, a ver, hablo sola, tienen varios autores ahí que se repiten, La Madre Higuera, Turba Memorias de Malvinas, Inframundo, Uof, Llamarada de Jorge González, tenemos por ahí, algo de Pablo Pinocho, a ver qué más, qué más, qué más tenemos, Excess Countries, El castillo rojo, Der Patagonia, Azul de Nicolás, a ver, La Rebelión, Historias del Cordobazo, Uf, algo de historia, Mónica, el principio de todas las cosas, Juan Hugo con el animador, algo de Lovecraft, algo de Guaraní, y me parece que es tu TS, me parece que es tu TS de cómics, también tenemos más del editorial del nuevo destino, a ver qué tenemos ahí, tapas duras de Pinocho, las aventuras de Pinocho, y te digo, las tapaduras rompen con de todo, son clasicardos que, vos lo abrís y mirá lo que es, mirá lo que es eso, jajaja, algo de mitología, dioses y héroes griegos, latinos y de todo, ahí la tenés a Medusa, toda graficada, mitología de la A a la Z, esta enciclopedia viene en una sola edición completa, Blancanieves, mirá como vos abrís y está todo el bosque de Blancanieves, a ver, algo sobre pájaros, un libro de los colores de la naturaleza, no te puede faltar, la editorial bajo luna ahí en el stand 2018, que tiene bajo la luna, tiene varios clásicos, pero bien en un formato simple minimalista de bolsillo, para que leas bien rápido, pero con material muy novedoso, tenemos un buen judío, tenemos ahí umbría, tanú, a ver qué más cuadra, tenemos la esclava, que no es Isaura, Gorda, tenemos Zen, 1, 2 y 3, historias de amor, tenemos de todo, y Mafalda obviamente con ediciones de La Flor, con todo lo de Kino, sus clasicardos en sus diferentes formatos iniciales, o en el completo, que vienen todas las tiras juntas, o en este que son las 10 mejores tiras de Mafalda, algo inédito de Kino también te puedes encontrar, otras obras propias del autor, que presiente impresentable, o quien anda ahí, hay de todo, yo no fui, por ejemplo, pero también tienen otros autores esta editorial, vamos cerrando con este pequeño espacio de Mafalda, para que te saques una foto con tu pibarda favorita de todas las historietas del universo, somos de recién, esperamos que este compendio te haya entretenido, informado, hecho pasar el rato, y nos vemos una próxima ocasión en otra Feria de Libros, siempre yéndonos derechito al vicio, muchas gracias por vernos y seguirnos, ¡Gracias!